¡Claro que sí! Y es que hoy vamos a conocer a una mujer empoderada. Ella es de Norte de Santander, exactamente de la ciudad de Cúcuta, y desde sus 11 años ha trabajado en servicios generales como empleada para sacar a su familia adelante. ¡Conozcamos! María Nieves Maldonado tiene 44 años y ha dedicado su vida al trabajo, pues desde los 11 años empezó a laborar en casas de familia, y es lo que le ha permitido sacar a sus dos hijas adelante. Sí, claro, sí. Le he estudiado a mis dos hijas, tengo dos hijas, y pues ahora estoy ayudando a sacar adelante a mis hijos. Empezó en este trabajo porque en su casa no habían muchos ingresos, y lo poco que ganaba su mamá no alcanzaba para lo necesario en el hogar. Desde los 11 años, pues mi mamá me llevaba a los trabajos y de ahí empecé. Pues porque en mi casa mi mamá no tenía suficientes recursos para darnos lo que necesitaba, entonces por eso trabajé para ayudarle a mi mamá en la casa. A ella le hubiese gustado ser docente y ayudar con la enseñanza a los niños, teniendo en cuenta que considera el estudio como el mejor regalo. A mí me fuera gustado ser profesora, me llama mucho la atención eso, para enseñar a los niños, y me fuera gustado hacer eso. Hoy se considera una mujer empoderada que le pone el corazón a todo lo que hace y se siente orgullosa por haber sido ejemplo de pujanza para su familia. Sí, claro, pues, porque la he guerreado mucho y para sacar a mi familia adelante. Pues que estudien, que aprovechen, que los papás les dan estudio para que hagan una carrera, para que sean alguien en el futuro. No importa si usted es abogado, periodista, zapatero o tendero, recuerde siempre hacerlo de la mejor manera como lo ha hecho María, para que nunca le falte el trabajo y sus empleadores lo recuerden como un gran ser humano.